En función de la cantidad de alumnos que tienen las facultades y los institutos, se ha decidido entregar, como digo, a las cinco facultades, a la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, a los tres colegios preuniversitarios, a la delegación Hachal de Valle San Juaninos, y también otro nodo se va a instalar en el comedor, en el Palomar, donde hay afluencia de alumnos y pueden requerir el acceso a las nuevas tecnologías. Así que esta es la propuesta, esto cada secretario, cada decano, se va a hacer responsable de estas computadoras que van a ser instaladas dentro de las unidades académicas, puede ser un polo, un punto o varios puntos dentro de las facultades, eso lo determinan ellos, para que el alumno pueda acceder cuando no tenga conectividad desde su domicilio. ¿La conectividad cómo está? La conectividad dentro de la universidad no hay problema, por eso estamos, la propuesta es enviar esto a las facultades para que el alumno, como ya tiene posibilidades de acceder a la universidad, acceda a estos puntos digitales dentro de la misma universidad y tenga la posibilidad de que si todavía quedan actividades virtuales, que cumplirlas haga dentro de la misma universidad. ¿Para oferta educativa, Acadia, cómo se va a llevar a cabo en los departamentos? ¿Cómo? ¿La oferta educativa va a ser presencial? La oferta educativa se está haciendo presencial, se hace una recorrida, ahora es por todos los departamentos de San Juan, durante un mes, donde se hace una presentación de un día en cada departamento y después cada departamento tiene una sede, cada intendencia, donde va a quedar material para difundirlo y personas que van a permitir la evacuación de todas las dudas del estudiantado. Volviendo nuevamente, concretamente a lo que es la entrega de las notebook, rector, ¿van como dato al alumno o en forma definitiva? No, 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 las computadoras van a la facultad. ¿Y la facultad se la da al alumno? No se la dan, van a estar instaladas, van a haber puntos de conectividad, pequeños centros de cómputos dentro de las unidades académicas a donde van y el alumno va a poder acceder a ella, pero siempre dentro de la unidad académica donde el alumno está cruzando. A nivel nacional la presencialidad es plena, dice. ¿En San Juan cómo está la presencialidad? La presencialidad, como ya se ha decidido a nivel nacional, la presencialidad en nuestra universidad está habilitada, está permitida.